No se pierde ni un par de cosas No se pierde ni siquiera No es nada A continuación ¿Vale? Si ¡Facemos! 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 ¿Qué? ¿Ya? ¿Y esta tuve de...? ¿Ya? ¿Ya vas a estar en el otro lado? ¿Ya te hicieron el fondo ahora? ¿Eh? No, ya saben nada para celebrarlo. Si, jajajaja. ¿Quiénes buenas vidas o malas vidas? A ustedes si es. ¿Eh? ¿Qué pasa que ya tenían todo esto? ¡Es que vivas aquí! ¡No, hombre! Ya puse todo el domingo pasado yo traje y luego la antepasada traje... Siete galácticas, ¿se ven más? Tómale fotos para que lo conserve siempre, toda la vida. En la pista, en la pista. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.